Imagino que alguna vez viste o mínimamente supiste de las películas Yo Robot, Matrix, El Hombre Bicentenario, Robocop, Terminator, AI o Star Wars. Si no te suena de nada, no sé qué clase de vida llevas, porque decirte que vivís en un tupper me quedaría muy corto. Ahora bien, ¿qué tienen en común todas estas producciones? Sí, lo que leíste en el título del video, el transhumanismo. Y es que este relativamente nuevo término ha dado mucho de qué hablar recientemente, sobre todo en ese video que está circulando ahora en estos momentos, donde se ve un robot adoptar rasgos humanos a un nivel terrorífico. Bien, en este video veremos e intentaré responder algunas de las interrogantes sobre esta palabra. Cabe mencionar que el video está redactado desde mi parecer, y puede que no nos entendamos, no nos pongamos de acuerdo, y te invito a debatir de manera educada en la caja de comentarios. Y como siempre, en esta parte te pido que me des una mano con un like, una compartida, una suscribita y que actives la campanita para estar al día con mis últimos videos. Compartir ayuda muchísimo y no cuesta nada, ejerates. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Transhumanismo En términos simples, el transhumanismo es un movimiento cultural, social y filosófico que busca mejorar al humano y, por todos los medios posibles, abarcando todo lo que lo rodea, música, arte, alimentación, entre otros. Por ende, también lo vuelve en parte científico. Julian Huxley fue un biólogo y uno de los primeros que acuñó el término transhumanismo en 1957. Entonces, no estamos hablando de algo reciente, y que, a su vez, el mismo Huxley expresa que tampoco era de su generación, sino más bien desde el comienzo de la historia humana. Julian comentaba que la idea de esto es que el ser humano vea las cosas naturales como algo malo, cosas naturales como envejecer, la muerte y enfermedades, ya que esto solo limitaban las capacidades del humano, del ser mejores, entre otras cosas. Y te estarás preguntando, ¿si buscan la inmortalidad? Sí, buscan eso y más. Ya sea con mejoras tecnológicas, medicina avanzada, entre tantas otras cosas. Hoy día el transhumanismo genera debates acalorados y cuestiones como perder nuestra humanidad, dar más rienda suelta a la inteligencia artificial, traspaso de conciencia de un cuerpo a otro, o de un cuerpo a algo tecnológico, y de aquí no es nueva y que ni hablar del interés militar de países de primer mundo. Aunque los dispositivos electrónicos son cada vez más parte común e integral de nuestras vidas, un ejemplo claro e imperceptible ante nuestros ojos son los electrodomésticos. Ya ves, son más útiles en nuestras actividades y simplificar nuestro proceso de comida y cuidados de alimentos, y cierto es que no siempre son de las mejores cálidas y eso es otro tema. El punto es que hay un avance que no notas. Un ejemplo más claro son los celulares, los teléfonos móviles. Pero poco nos detenemos a considerar cómo la convergencia de los elementos tecnológicos transforma la humanidad. Me explico. Lo dicho anteriormente tiene que ver con una perspectiva de mejorar al humano en otro aspecto de la vida, como la producción y simplifidad de su vida cotidiana. Entonces, en este sentido, ¿es bueno o malo? La respuesta correcta la tiene cada uno de ustedes. En lo que a mí respecta, creo que es una buena idea, pero no debemos olvidar y ser conscientes que no hay que ser 100% confiables en aparatos que nos simplifiquen la vida. Es decir, yo prefiero un buen asado tradicional que algo cocinado en un horno eléctrico. Creo que me doy a entender en este punto. Por otro lado, algunos dicen que es la transformación o que esta transformación será desordenada, compleja y a veces inclusive aterradora. Pero ya hay señales que apuntan a un futuro que desdibujará nuestras vidas tal y como las conocemos. Esta pregunta es compleja y simple a la vez. Compleja porque podemos discutir todo un día sin llegar a ningún lado si falta mucho o poco. Y simple porque, como yo lo veo al menos, creo que ya vivimos con una cierta realidad desde el inicio de la historia de la humanidad. Y es parte también de nuestra evolución diaria, distorsionada a veces a un elemento futurístico que tal vez no veremos. Me explico. Hay medios, los medios que vos conoces de noticias, por ejemplo, que te dicen que el futuro es el mañana y cosas como esa. Y también algunos que otros generadores de contenido para que su video sea un poco más vistos. Y a esta gente no les interesa la objetividad. Y yo intento hacerlo. Mira, me voy a expresar lo mejor que pueda para que nos entendamos. Poniéndolo en estos términos simples, la humanidad siempre se aprendió de la transhumanización. Llamándola simplemente evolución. Al principio existían cosas como dientes de madera en siglos pasados, por ejemplo, que es algo para poder comer mejor. No, es un ejemplo tonto el que estoy dando, pero ejemplo al fin. Entonces, para responder fácil esta pregunta, diría que depende de lo que quieras ver, ya que todo es generacional. Si querés ver algo tipo Terminator, y diría que estamos en etapas iniciales, tal vez. Y si querés ver algo tipo la armadura de Iron Man vista en sus últimas películas, la cual está hecha de nanotecnología y demás cosas. Y diría que no lo verás en corto tiempo o al menos mediano tiempo. ¿Es así o no es así? Te leo en la caja de comentarios. Esta pregunta se responde de 50 a 50. 50% porque los pros de la transhumanidad es que mejoramos nuestra existencia a puntos cada vez mejores. Como las máquinas que hay en los hospitales, ya sea para mantener con vida a una persona, o diagnosticar enfermedades o dolencias, etc. Por otro lado, creo que sus contras serían las mentes perversas del propio ser humano. Ya que si esto toma una manera o se lo toma de manera desmedida o puntualmente intencionada a intereses propios, se podría ir todo al carajo. Y ejemplos podemos encontrarlos en la ficción y en la realidad misma. Porque todos sabemos que siempre hay una mente perversa dando vuelta. Como yo veo las cosas, todo ser, todo tiene que ser medido y previamente analizado de manera exhaustiva para no perjudicarnos los unos a los otros. Y acá entramos a lo que más de la mano va con mis contenidos. Te mencionaré algunos. El proyecto MK Ultra era el nombre en clave de un programa de experimentación humana y legal diseñado y llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en donde experimentaban con personas, desarrollaban procedimientos, identificaban drogas, lavaban cabezas, etc. y tortura psicológica que ni te das idea. En este contexto, se dice que este proyecto sigue vigente en la actualidad bajo otros nombres y más secreto, y no solo en Estados Unidos, sino también por otros países, que si bien no lo llamarían así, y sí que adoptan la filosofía del transhumanismo, pero de una manera más extremista. Otros casos similares tenemos a los propios nazis, los cuales realizaban experimentos en humanos y buscaban trascendencia, la trascendencia del humano a un ser humano bajo su política de raza superior, y todas las cosas que seguramente ya conocés y no me voy a explayar en contar. Ahora bien, todo lo dicho está muy difícil de comprobar, pero sí que se asemeja muchísimo a extremismos sobre esta filosofía. Por último, hay quienes lo relacionan directamente con un nuevo orden mundial, en donde se exigiría que la transformación humana a máquina sea lo antes posible para su total control. Pero, ¿quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. ¿Vos? ¿Qué opinas? Y bien amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te recuerdo que te podés pegar una vuelta por el canal, que seguramente algún que otro video te va a gustar. Como así también visitar territoriorock.com, en donde estamos al día con todo lo relacionado al rock y metal. Así que nada gente, muchas gracias nuevamente, recordá compartir este video, así me ayudás muchísimo. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Iginio Más, que está en modo de leyenda, y Alejandra Ontivero, que está en modo divinidad. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Y no te olvides también, si querés unirte, ahí podés ver muchas más cosas. Así que nada gente, cositas que no se publican con lo que ves públicamente, por decirlo así. Así que nada amigos, muchas gracias, y nos estaremos viendo en siguientes videos. Mi nombre es Gustavo Alegre, y estás en el canal de Justy. Bye.